Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 5 del Horizon Zero Dawn. Nos habíamos quedado con Aloy ya empezando la prueba, así que vamos a comenzar ipso facto. Este capítulo se viene lleno de... muy lejos. ¡Eh, cabrones! Bueno, eso fue más rápido de lo esperado, pero voy a tener que cazar otro por esto. Hijo de tu madre, te voy en serio. Tu trofeo está roto, Faria. Parece que necesitarás otro. Bueno, este primero lo conseguí bastante rápido, extrañamente, por lo del ataque ese. Voy a ver si lo consigo. Ya está, no me ha costado nada. ¿Por dónde es? Ah, por ahí. Por ahí. La verdad es que no me ha costado nada, solo he tenido que acercarme a uno e impulsar el R1. Vamos para allá. Porque, claro, haciendo trampas cualquiera, ¿no? Qué fácil es cuando saboteas a los demás, ¿verdad? Eres la última, chica. Más vale que te pongas en marcha. Bast ganará, bala. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. ¡Oh, espera! Esa senda es antigua. El año pasado murieron dos allí. Se cae a pedazos. Mejor acabar última que acabar bajo tierra. Pero eso no nos importa. ¡Claro que no! ¡Eh, eh, eh! ¡Por la madre, no es loca! ¡Te vas a bajar, chicas! ¡Cada vez se pone peor! ¡Es una locura, Ismael! No es algo que me importe. ¡Ahora mismo! La idea no era caerme, ¿vale? Vamos a ver por dónde tengo que ir. Porque, como os digo, no es muy intuitivo, ¿vale? No te dice a dónde tienes que ir. No estoy loca. Solo que no me da la gana de que me saboteen y encima le salga bien. ¡Está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? Saltando. Ah, sí he llegado aquí. Vamos, vamos. Este episodio os digo que se viene lleno de acción. No os lo aseguro. Vamos. Estoy súper concentrada, por eso no... De todas formas, si me caigo es porque esto no sigue mis movimientos bien, pero bueno. Eso es lo que me gusta de ella. Que busca siempre ser la primera. Además que no me da la reverenda gana de que me ganen haciendo trampas. Venga, venga, tú puedes. No puedo dejar que me ganen. No ha ganado. La paria hizo trampas. Habló. La paria, ganar la prueba. Jamás. ¡No! 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 Pues ahora ella es una valiente. Lo lograste. Como todos Si ponéis vuestro trofeo En el altar Pero Aloy Antes Varia Ahora Valiente Es la primera entre vosotros Oh my gosh No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no llegaremos Baja su fuego No dispararán si mueren Entretenedlos Encontraré la manera Vas, vas ¿Te vienes? Estoy contigo En marcha, ahora Muerte a los invasores ¿En serio me lo dejan a mí? Bueno, a ver ¿Esto qué es? ¿Dónde están? Allí Que cagón, ¿no? Tomad por culo de aquí Otro fuera ¿Qué es esto? Estate quieto tú Queda uno Creo Y a tomar por viento Ya Adiós Me voy a quedar con Vuestras cositas, ¿vale? No, pero dejadme farmear Más no Muerte a todos Ni testigos Ni supervivientes Espera, espera Que no se me estoy No hay más No dejan de venir Dios, que cagón Quita coño Cagón A ver, espera Que no sé No sé dónde estoy Wow, wow, wow Está pasando aquí Pero pegadle ¿Soy tonto o qué? Quita Bueno, yo voy a aprovechar Para robarle las cosas No Estoy llena de todo A ver Bueno, si nos los vamos cargando A medida que van llegando Pues Tal, pero Vale Este que viene por aquí Fuera Perdón, tengo el foco puesto Quita tú A ver Quedan Uno, dos Veo dos ¿Qué dices? Si me los estoy cargando En un golpe Voy a intentar Permiso Voy pasando Los he dejado solos Pero espero que no No sean NPCs Si tienen que morir Morirán Así que da igual Vale Uno menos Ven aquí, ven aquí No vienes No quieres Pues nada Ya voy yo Queda uno creo Al menos que yo vea Vamos Y Muerto Vale Creo que ya No queda nadie más Bueno, vendrán más Porque aquí hay más En la cinemática Así que Ahora Bajad Mientras aún podamos Oh oh ¿Eso qué es? ¿Una metralleta? ¿En serio? Ala Y el idiota Bueno, te lo mereces Por Raposo ¿Qué ataque Gratuito es este? Estoy llena de todo ¿Qué hago? A ver El de la metralleta Mejor Pasamos de él Por el momento No, 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 no Uf Si viene para acá Lo podré matar de un golpe Pero claro Viene otro A ver Si viene sería ideal Pero me gustaría Que viniese solo En realidad Primero voy a darle Ay, no puedo darle En serio Quita Pesado De mierda Ya está, muerto Uy, ¿pero qué es esto? Me pregunto ¿Qué es esto? Una metralleta A ver A ver si llego de aquí Fuera Ese está oculto No veo el ¿En serio? Bueno, igual Estos ya no son líderes Creo, así que Este a tomar viento Y este lo mismo Ala ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Saquear al líder Guay, ¿quién era el líder? Ja Bueno, yo lo saqueo a todos Y algunos eran De paso consigo Skirlas Skirlas for free Bueno, aquí hay un cofrecito Aquí hay otro El líder donde estaba Donde me lo cargué No recuerdo Donde me lo cargué De paso Voy formando un poquito Cosas Me lo cargué Por aquí ¿No? El líder Pero este es el líder ¿No? Ah, vale Que me lo estaba señalando Yo aquí de tonta Ya está Cualquier Vuelve la cara hacia el sol, niña Vuelve la cara hacia el sol, ¡no! 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 ¡Quémalo todo y sigue con tu tarea! Como ordenes ¡Aloy! ¡Aloy! ¡Sobrevive! ¡Aloy! 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 ¡Se mueren! ¡A cogerles una blasfemia! Debería estar cerca de su madre ¡Halloween! ¡Lo siento tanto! ¡Cállate a la cielo! ¡Cállate! ¡Rost! ¡No! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡Necesito mi foco! ¡No! ¡Y por eso no debéis tomar drogas! A ver... Eso me pregunto yo, ¿dónde estoy? Vale, hemos alcanzado el nivel 7 No está disponible, ¿en serio? Quería subir de nivel Mi ropa... Bien Pero ¿y mi foco? Aquí... Bien ¿Qué? Es... Estoy dentro de la montaña sagrada Pero... Solo pueden entrar las matriarcas Bueno... No veo mi arco ¿En serio? El foco dañado El que le quité a ese... Arsesino ¿Dónde están? Está como muy lleno de velas, ¿no? Bueno... Ro está muerto Pero al menos estamos vivos Ahora sí que ya no vamos a poder verlo nunca más Pero bueno... Ya hemos conseguido salir... De esta... Ah... Ah... Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña Sí... Ahí... Con el resto de mis cosas Dámelo... Ah... Vale... Tengo que mantenerlo pulsado No... A ver... ¿Qué puedes mostrarme? ¡Ah! ¡Ah! Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión! Evitad el contacto con los salvajes Nora Pero si os ven, matad a los testigos Imagen del objetivo adjunta No... No falléis Imagen del objetivo ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través... Del foco de Orin ¿Cómo es posible? Que sea rápido Voy a entrar Espere... Identificación Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? Eres mi madre ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¡Ah! 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 ¿Estás despierta? Tú me has traído aquí Rápido Vamos, sígueme ¿A dónde? Al lugar donde naciste No hay nada peor que seguir NPCs que seguir NPCs que son muy viejos y que caminan lento Y más en sitios cerrados donde no puedo adelantarlos ¡Paso! ¡Gracias! A ver... Sí que parece... Un sitio de los antiguos Con pintadas pero un sitio de los antiguos Es muy irónico porque se supone que ellos dicen que no nos acerquemos a los sitios de los antiguos Porque traen maldiciones o qué sé yo Mi... Mi madre es como yo Pero con pelo corto No creo que sea posible No naciste de una mujer, Aloy La montaña es tu madre ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven Esto es una paranoia, eh Esto es una paranoia, eh ¿Qué es este sitio? La gran cámara Donde la madre mató al diablo metálico Y te concibio Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres La partida que fue tras los asasinos fue emboscada y masacrada ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos Oímos tu llanto Vinimos... Y ahí estabas ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí Salí de detrás de esa puerta Eso es lo que siempre he creído Que saliste de la matriz de la montaña Un regalo de la mismísima madre Pero... Los demás... Como Lamsra Temían que procedieras de un poder oscuro No un don Una maldición Pero... Esto no es una diosa ¡Aloy! Es una puerta Habrá gente detrás Mi madre ¡Aloy! 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 Espere, identificación La diosa habla... ...como la mujer que vi No... Error... Registro alfa corrupto Imposible confirmar identidad No... 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 Acceso denegado No... No... ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aloe, la madre te ha hablado como si te conociera No estabas escuchando No me has reconocido Por la corrupción Las palabras de la diosa Seguro que si sanas esta corrupción Podrá verte con claridad ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí Los asesinos vinieron a por mí Porque nos parecemos Pero su poder es abrumador ¿No hay otro camino que seguir? Olin Era uno de los extranjeros La noche antes de la prueba Los asesinos me vieron a través de él Vive en Meridian Tendrás que salir de la Tierra Sagrada Llevo toda mi vida siendo una paria ¿Por qué no una exiliada? Shh Hay otra forma Ven Y lo planearemos Bueno Pronto acabaremos el episodio Me voy a curar ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos De alguna forma tienen poder sobre las máquinas Las corrompen y las enloquecen ¿Los asesinos escaparon? Sí Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas Es cantar el himno de la expiación Y pedir clemencia a la madre Ella querría que nos ayudáramos a nosotros Pues sí Tengo que ir lento Porque si no no la escucho alto En cuanto pase la cinemática Pues voy a dejar el episodio Porque ya llevamos 25 minutos Aunque no lo creáis ¿Está hecho? Sí Se lo enseñé Hermanas La diosa Habló con Alon Le dijo que sanara la corrupción ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa Así debe ser Nombraréis buscadora a esta cosa Hermana Por una vez, Lansra Únete Será vuestro pecado No el mío Enviadla como buscadora Y no la volveremos a ver Alon Por la gracia de la única diosa Te nombramos hoy Buscadora de la tribu Nora Ninguna barrera Puede separarte De tu sagrada tarea Que la madre te proteja Y te dé sustento Sé fiel Me prepararé para el himno Eres nuestra esperanza ¿Qué es una buscadora? Tú eres Y esta es tu marca En tiempos difíciles Las grandes matriarcas Ungen a una buscadora Una valiente enviada Para alcanzar un gran propósito Sin importar dónde la lleve ese propósito ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Sí Y con derecho a volver Cuando termines O cuando surja la necesidad ¿Puedo ir a cualquier parte? Así que ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos Como las tierras mancilladas Lejos de la madre O las ruinas del mundo metálico Ya veo Verdad ya he estado ahí Así que Me intriga mucho Que O sea que vuestro No sé Como que O sea de donde salimos ahora Es una ruina O sea es algo del mundo antiguo O sea ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos Aloy Oscuros y malvados Como los hijos del metal que los crearon Cuando se rebelaron E intentaron asesinar a la madre Su furia arrasó sus ciudades Pero no limpió su pecado Su antiguo rencor atormenta esas ruinas Dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar Pero Estuve dentro de unas Ruinas eran como el interior de la madre No puede ser Lo es Entonces Es algo que escapa a mi comprensión Confío en ti para descubrir la verdad ¿Por qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada Vivimos observados por la diosa La madre Origen de toda la vida Más allá de su vista Yace una tierra oscura Y mancillada Por eso marchar se va contra la ley de la tribu Pero como buscadora estarás protegida Esto se está haciendo muy largo Termina ¿Has existido más buscadores? Sí Pero son escasos Y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos ¿Rost era un buscador? No No un buscador ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy Quizá otro día Muchos han sufrido ¿Hay algo Que pueda hacer para ayudar? Lo más importante Es que cumplas el propósito Que la madre tenía previsto para ti Sobre ese tema Sabemos exactamente lo mismo Pues averígualo Pero si sientes que parte de tu propósito Es ayudar a la tribu Te ruego que lo hagas Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí Pero sufrieron una emboscada abrumadora Pocos escaparon con vida E herieron a la mayoría ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No Pero pregúntale a Barl Un valiente que custodia las puertas del abrazo Sobrevivió a la emboscada Sabrá más Vale Pues me piro de aquí Bueno Aquí hay una cosa más Ha sido Del cuerpo de Ross Me temo que había Muy poco que recuperar Pero enterramos Los restos en el lugar donde él te crió Y Pusimos flores en su tumba Gracias Al menos eso Sí, vámonos Debería irme ya Desde aquí Debes ir a las puertas del abrazo Habla con Barl Y te señalará el camino a Meridian Si algún Nora se interpone en tu camino Que sepa que eres una buscadora Eso haré Gracias, Tirsa Por lo que has hecho Que la madre te bendiga Y te guarde siempre Bueno, este episodio se ha hecho muy largo Lo siento por eso Pero era más que nada pues No puedo guardar aquí Era más que nada pues Para acabar la historia y eso No puedo guardar en ninguna de las hogueras En serio Me estás vacilando A ver No hay hogueras aquí Bueno Da igual Voy a conseguir los puntos Voy a terminar con las habilidades Que me quedan del nivel 1 Listo Y ya pues no puedo Porque estas valen 2 Así que tendré que esperar A subir de nivel de nuevo Y bueno Este capítulo ha sido bastante interesante Hemos luchado contra los asesinos Que pretendían eliminarnos Por parecernos a esa mujer Con el pelo corto En este episodio también hemos sido capaces De ver lo que hace la religión O sea La gente que confía demasiado en su religión Se vuelven cerrados Y bueno Nosotros en el fondo sabemos Que todo esto son máquinas O sea Madre que es la montaña Pues es una ruina de los antiguos Todo son máquinas Todo es del mundo antiguo Pero ellos están Están obcecados Con que es una diosa O lo que sea Y pues no van a bajarse del burro Y es lo que pasa con muchos Con muchos de la religión En cualquiera de las religiones No solo en una Y bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el episodio A pesar de que haya sido largo Ha tenido acción Ha tenido historia Y pues La verdad es que Han surgido más preguntas Que respuestas Pero No importa Porque vamos a Averiguar Qué es lo que sucede aquí Qué es lo que pasa Por qué nos quieren matar Por qué nos parecemos a esa mujer De pelo corto Y aparentemente más mayor Que nosotras Y bueno Espero que os haya gustado el episodio Comentad lo que os ha parecido Perdón Compartidlo con vuestros amigos Me haríais un favor enorme Seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos en el próximo episodio Del Horizon Zero Dawn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!